¿Qué es la ausencia de referencias directas de Boric a la derrota de su coalición? La ausencia de referencias directas de Boric a la derrota de su coalición no debería llevarnos a concluir que el presidente chileno no está consciente de los peligros que ello supone para la institucionalidad democrática liberal que suele defender. Por ello, al saberse vencido aplastantemente por la ultraderecha, que a efectos ilustrativos puede comparársela con el mismo bolsonarismo y trumpismo, recalcó la importancia de mantenerse dentro de los límites de las instituciones. Parece un comentario muy obvio y hasta retórico, pero advertimos que no es para nada gratuito, pues estos grupos guiados por la antipolítica y los discursos basados en ataques personales no son muy proclives a respetar las reglas del juego cuando los resultados le son adversos en términos de su proyecto político, que con frecuencia es equiparado con el sentir de las mayorías. En pocas palabras, o las cosas se hacen según ellos, dicen o rápidamente emprenden acciones contra el Estado, a menudo con complicidad de agentes locales y ante la mirada cómplice de la así llamada comunidad internacional, como se ha visto en Venezuela, Brasil, Argentina e incluso en los Estados Unidos, por mencionar algunos casos bien documentados. De ahí que no sorprendan las declaraciones que formulara José Antonio Katz, devenido el líder indiscutible de la oposición, en las que atribuyó el triunfo de su alianza a la situación socioeconómica del país, aunque haya sido el gobierno de Piñera el principal responsable y a una especie de pase de factura a un gobierno fracasado. Pero vámonos ahora con este material de CNN en español, nosotros tratamos de traer aquí todas las posturas y vamos a escuchar ahora la de José Antonio Katz. Adelante, por favor. Hoy día los chilenos derrotaron el desgano, la apatía y la indiferencia. Hoy millones de chilenos han salido a las calles y han concurrido a las urnas. Para dar una señal fuerte y clara del rumbo que quieren para nuestro país. Muchos de ellos nos han elegido a nosotros, lo cual conlleva una tremenda responsabilidad. Y no solo nos han elegido por nuestras ideas, por nuestras convicciones, sino también por nuestro compromiso, por nuestra coherencia y por sobre todo por nuestra conexión con los problemas del día a día que vive cada uno de esos chilenos. Esos chilenos que viven, que sufren y sienten su patria. A ellos les debemos este triunfo y nuestra responsabilidad para lo que va a venir va con ellos también. ¿Y qué ha triunfado hoy día? Han triunfado las ideas del sentido común. Eso es lo que triunfó hoy día en la noche. El sentido común. Las convicciones que representan a millones de chilenos que quieren que nuestro país progrese en orden, paz y libertad que tanto anhelamos. Muchos se han preguntado en estos días y sobre todo en esta noche, ¿qué van a hacer los consejeros republicanos en el Consejo Constitucional? Y la respuesta es evidente. Lo mismo que hemos hecho siempre, que es amar profundamente a nuestra patria. Actuar con humildad, responsabilidad y con compromiso para con Chile. ¿Qué más pueden esperar de los republicanos? ¿Qué es amar la patria y actuar con responsabilidad y humildad? Es lo que nos ha caracterizado y el por qué muchas personas hoy día nos apoyan. Y hoy, a diferencia de lo que ocurría hace dos años atrás, cuando teníamos una muy baja participación en las elecciones, cuando veníamos saliendo de un mal gobierno, cuando avanzaba esa izquierda radical que amenazaba con refundarlo todo, podemos respirar un poco más tranquilos, un poco más aliviados y decir con responsabilidad y con esperanza que hoy es el primer día de un futuro mejor para nuestro país. Es el primer día de un nuevo comienzo para Chile. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.